Bienvenidos a este canal, hoy te voy a mostrar cómo agregar un enlace de Instagram en YouTube, para eso tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, te diré cómo copiar el enlace de Instagram, por lo que debes iniciar sesión en tu cuenta de Instagram desde el navegador y luego ir a la sección de tu perfil. Ahora, desde la sección del navegador, haga clic en la barra de búsqueda y desde aquí puede copiar fácilmente el enlace. Bien, puedes ver que se ha copiado el enlace de perfil de Instagram. Ahora vaya a la aplicación de YouTube, luego, desde la esquina superior derecha, haga clic en el botón del icono, luego habrá muchas funciones aquí, debe hacer clic en el botón de su canal. Bien, ahora puedes ver que hay un botón para administrar video, después de eso hay un botón para análisis y hay otro botón justo al lado que es Penmark. Así que haga clic en esta marca que es para editar la información del canal. Entonces, en la cuarta opción, puede ver la descripción, haga clic en ella y, desde aquí, puede pegar fácilmente su enlace de Instagram y, si hace clic en guardar, se guardará su enlace de Instagram. Así de fácil es añadir un enlace de Instagram a tu canal de YouTube. Así que eso es todo por el video de hoy, si este tutorial te ayudó a que te guste este video y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.